Música Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo Hoy traemos un programa lindísimo de nuestro espacio televisivo Que siempre se está transmitiendo de 8 a 9 de la noche por su canal 15 de Cabletica El día de hoy estamos acá ubicados en restaurantes El Pollo Vaquero En la comunidad de Aguasarcas, en el bello y próspero distrito de Aguasarcas Salud amigos de Aguasarcas, bendiciones para todos los aguasarqueños que nos están viendo en este momento Mauricio Vargas, empresario de la zona, propietario del Pollo Vaquero, está con nosotros Mauricio, bienvenido a Mundo Deportivo Muchas gracias Mauricio por visitarnos hoy Muy contentos de tenerlos por acá La verdad que bienvenidos son siempre Y bueno, gracias a todos también los aguasarqueños y sancarleños por estarnos viendo, gracias Siempre el restaurante del Pollo Vaquero se ha distinguido por el mejor pollo Mauricio El pollo frito más rico y al mejor precio, verdad Sí, gracias a Dios, pues los clientes nos siguen prefiriendo y estamos muy contentos Por la aceptación siempre que se ha mantenido de nuestros clientes La verdad que muy contentos de darle gracias a Dios y a nuestros clientes por mantener esa preferencia Sin duda alguna, el restaurante del Pollo Vaquero crece y crece Y se van a abrir nuevos puntos Próximamente, amigo de Chachagua que nos está observando Por allá se va a estar haciendo la apertura de uno de estos restaurantes del Pollo Vaquero Que tiene un sabor riquísimo Usted próximamente, amigo de Chachagua, espérelo Mauricio, ¿cuál es el punto allá en Chachagua? Sí, pronto vamos a estar, si el Señor lo permite, frente a Cosique O frente al comisariato, Chachagua, ahí en el puro centro de Chachagua Están terminando de remodelar, la verdad que va a quedar bastante bonito Esperamos allá a todas las personas de los lugares ahí Y de Chachagua y de todos los lugares aledaños Que nos visiten pronto ahí, yo calculo Esperamos que dentro de un mes estamos ya por allá, si Dios lo permite También se tiene cerca aquí de Aguasarcas El punto en el hermano distrito de Venecia y allá en la zona norte Sí, correcto, además de Aguasarcas que es el inicial Tenemos en Venecia, le recordamos que estamos en Venecia 75, este, la entrada de Corazón de Jesús Estamos en Los Chiles Centro, costado norte de la plaza, Los Chiles Centro Y ahora estamos en El Pabón también Estamos diagonal a la policía Los 50 de este, super salas en Los Chiles Y estamos estrenando ese Y como decíamos también pronto, si Dios lo permite Estrenar también el de Chachagua también, por ahí Excelente, el restaurante es el pollo vaquero Se distingue porque usted, bueno, aquí consigue el mejor pollo, el mejor precio Pero no solo pollo, porque aquí tenemos una variedad de platillos, Mauricio Sí, y tenemos comidas rápidas, todo en comidas rápidas Todo, la especialidad en pollo, gran variedad de cosas en pollo De productos en pollo, comidas tradicionales, cazados y arroces de todo tipo Y también ahí tenemos especialidades en carnes, cosas como tilapia también En fin, hay una gran variedad de comidas Excelente, el día de hoy vamos a compartir acá Restaurantes del Pollo Vaquero en Aguasarcas Y usted que tiene que venir acá a gozar el mejor pollito, la mejor comida rápida Vamos a tener hoy lo que fue la conferencia prensa Realizada en días anteriores, en la cual se firma un contrato entre Televisor de Costa Rica Y el equipo de San Carlos Todos los partidos van a ser televisados San Carlos juega acá en el Carlos Ugalde Álvarez por el canal 15 de Cabletica En este canal que usted está viendo el programa Aquí va a ser televisado los partidos del equipo de San Carlos De la temporada que se inicia este próximo 18 de agosto Contra San Ramón acá en el Carlos Ugalde Álvarez Tenemos la firma del convenio entre la gente de Cabletica y el equipo de San Carlos Tenemos también entrevistas con Don Giovanni Gamboa Gerente de zona acá de Cabletica Y por supuesto Gilda Moreno que es la directora comercial de Cabletica Pero antes de ir con este material, bueno Mauricio, no sé si por ahí se nos queda algo que agotar No, no, agradecerles por la visita Muy contentos que anden por acá También quisiera aprovechar para saludar a Don Giovanni Gamboa Y felicitarlo por la firma de este convenio La verdad que hay que seguir apoyando a nuestro equipo de San Carlos Muy, muy, muy contento de que se haya firmado este convenio Y podamos ver los partidos Realmente los sancarleños de corazón Nosotros seguimos apoyando ahí al equipo Y agradeciendo y felicitar a Cabletica Y un saludo para Giovanni, gran amigo, compañero también La verdad que hay que seguir adelante, gracias Vamos a ver material el día de hoy desde el restaurante del Pollo Vaquero Y recordándoles también que en Aguasarcas se abrió Y está muy cerca del centro Aguasarcas Farmacia del Dr. Arroyo Farmacia del Dr. Arroyo Con horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche Lleguen ahí, hay variedad de medicinas Productos matrióticos, inyectables La mejor atención del Dr. Arroyo Ahí lo atiende la farmacia del Dr. Arroyo Muy, muy cerca de Aguasarcas centro Ahí está la farmacia de todos los aguasarqueños Vamos con el material Conferencia de prensa y entrevistas acá en Mundo Deportivo A nombre del Colón Constructor Que tiene grandes promociones, gran variedad Estamos en toda la zona norte Por la compra en el Colón Constructor Participa en dos fines de semana en el Hotel Río Guanacaste Promoción válida todo el mes de agosto Estamos con Giovanni Gamboa Que es el gerente de zona Acá de Caletica San Carlos Giovanni, acabamos de ver vistas Sobre este convenio Que se viene realizando con el equipo de San Carlos El canal va a transmitir los partidos Por medio del canal 15 acá en San Carlos Entonces una importante implementación De esa bonita relación de años De Televisión de Costa Rica con San Carlos Es correcto Hace un momento conversaba con Don Mariano Barquero Y le decía que los amigos son para los momentos difíciles Y este es el caso de Caletica Nosotros tendemos la mano a un equipo que recién descendió Con todo el propósito de que vuelva al lugar que le pertenece Que es la primera división Para ello pues también estamos incorporando un canal de deportes Que ahorita se puede ver en el canal 100 de Caletica digital Pero para el caso de las transmisiones de los partidos Se acordó que se pasaran por el canal 15 de Caletica En el sistema analógico Para que así todos los clientes de Caletica puedan disfrutarlo ¿Esos partidos, Giovanni? Algo que se preguntan los televidentes ¿Se van a transmitir todos o ciertos partidos? Ahorita se está viendo toda la logística Para analizar y esperamos que sean todos Esa es nuestra intención Pero necesitamos todavía confirmar algunos aspectos de producción Que es lo que necesitamos iniquitar Sin duda alguna, Giovanni Una unión, como hablamos al principio de años Vienen a darle ustedes un buen empuje al equipo En momentos que más lo necesita Caletica ahí se presente Y realmente llamar a todo el comercio A que también, bueno, se una a esta cadena A apoyar al equipo de San Carlos Es correcto, esta es la segunda vez Que Televisora de Costa Rica Apoya a San Carlos en segunda división Ya se dio anteriormente Y ahorita, pues, el énfasis va a ser a través de Cabletica Que es empresa de Televisora Y queremos que no estemos solos Que como sancableños apoyemos Y busquemos la forma de colaborar con este equipo Para llevarlo a ese sitio Al sitio que le corresponde Y esperamos mucho, mucho apoyo de la comunidad Y ponemos a disposición el canal 15 De Cabletica para lo que sea necesario Para que se pueda estimular la gente A participar en esta gran campaña Para llevar el equipo a primera Excelente Giovanni Gamboa, gerente de Cabletica Acá en la región de San Carlos Lo teníamos a nombre del colono constructor Que tiene grandes promociones Gran variedad de productos ferreteros Estamos en toda la zona norte El colono constructor Amigo televidente La invitación hay que hacerla Usted, amigo sancarleño Tiene que venir a Smile Factory Estamos 100 metros oeste De la cervecería Acá en la llanada Un lugar diferente Un lugar totalmente atractivo Con diversión En la cual Usted puede venir en familia Puede venir con sus niños A disfrutar un bonito día Tenemos a las compañeras de Smile Factory Acá con nosotros En nuestro programa Bienvenida, compañera Sinia Barrantes Sinia, hacer la invitación De lo que tenemos acá En Smile Factory Nosotros contamos con inflables Contamos con una cancha de fútbol Contamos con un brinca-brinca Una piscina de bolas Paredo escalar Y un play Excelente Compañera, tu nombre Carolina Carolina, sin duda alguna Una empresa seria Una empresa responsable Una empresa que le ofrece Diversión Que ofrece También Bueno Porque la gente también se pregunta Si quiero tener mis inflables En algún evento especial Y demás Me imagino que ustedes también lo alquilan Claro que sí Tenemos fiestas De cumpleaños Hacemos aquí También Podemos alquilar el local O llevar los inflables A cualquier parte De la zona Contamos también Con área de café Para los adultos Y cuidado de niños Cuidado de niños Hablar compañera También del horario ¿Cuál es el horario Acá en Smile Factory? Nosotros estamos abiertos De martes a viernes De una de la tarde A ocho de la noche Y de sábados a domingos De diez de la mañana A ocho de la noche Un amplio horario Amigo Televentes Recuerden bien la dirección No se confundan Estamos Cien oeste De la cervecería Costa Rica Acá en la llanada En otro punto Frente al centro Dios cesano En la llanada Aquí está Smile Factory Ahí está la rotulación Nuestra En la entrada Puede venir Puede disfrutar De un gran ambiente Con sus hijos Con un gran Realmente La va a pasar Muy muy bien Tenemos amplio parqueo Seguridad Bueno Realmente Compañera Un gran lugar Para disfrutar En Ciudad de Quesada Diferente Distinto Y con mucha seguridad Si claro Es un lugar muy bonito La entrada Está a tan solo Mil quinientos colones Por hora O dos mil quinientos Colones Tres horas Entonces es un precio Acesible para todos Los niños Pueden venir Disfrutar Compartir con sus familias Y venir a llenarse De sonrisas ¿Verdad? ¿Repetir los precios? Mil quinientos Por hora O dos mil quinientos Tres horas Mil quinientos Por hora O tres mil quinientos Dos mil quinientos Tres horas Excelente Importante Información Usted tiene que venir Acá a Smile Factory Que también tiene Su sitio Web ¿Verdad? En el Facebook Así es Es Smile Factory SC Creo que es caro SC San Carlos También contamos Con la cafetería Tenemos Propostería Muy 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 rica Y Cafecito También Así que cuando gusten Venir Aquí estamos A la orden Compañeras Sin duda alguna Es un lugar En el cual Bueno No solo los niños Pueden disfrutar Sino que Cualquier adulto Puede disfrutar Con sus hijos Entonces Es una diversión sana Para toda la familia Recordando bien La dirección Smile Factory Es su centro De entretenimiento Donde fabricamos Su sonrisa Smile Factory 100 metros De la cervecería Acá En la llanada Todo tipo de público Puede entrar acá Compañera Si claro Todo tipo de público Puede venir Aceptamos niños De todas las edades Y nuestro número Telefónico es 2460 2906 Por cualquier consulta Pueden llamar Y con gusto Le atenderemos Recordar bien El sitio Del Facebook Nuevamente Para que la gente Ingrese Para que vea Fotografías Para que tenga Información Smile Factory SC Smile Factory SC Es el sitio En el Facebook Para que ingrese Para que vea Fotografías Para que tenga Mayor Información Recuerden que 1500 cuesta La hora Y 2500 Tres horas Super comodísimo Para que venga A disfrutar Estamos acá En la llanada En Ciudad de Quesada 100 metros oeste De la cervecería De Costa Rica Una gran noticia Que queremos brindarle Estamos en el mes de agosto Se acerca El mes de septiembre El mes de los niños Y la celebración Del día niño La vamos a tener En grande Porque usualmente Los lunes En Smile Factory Lo tenemos cerrado Le damos descanso A nuestros trabajadores Pero El lunes 9 de septiembre Va a estar abierto Claro que sí El lunes 9 de septiembre Vamos a estar celebrando El día del niño Vamos a tener promociones Premios para los niños Concursos Y mucha diversión Palomitas y demás Así que Vamos a estar invitando Todos los niños Para que vengan por acá A disfrutar De este día tan especial Para todos ellos Excelente Amigo televidente De toda la zona norte Y también nos sigue Por redes sociales Bueno La invitación está hecha Smile Factory Es el lugar Es el lugar Donde fabricamos Tu sonrisa Acá a 100 metros Oeste La cervecería de Costa Rica En La Llanada En Ciudad de Quesada 2460-2906 Es el número telefónico De Smile Factory El costo 1.500 1 hora 2.500 3 horas Realmente Es súper comodísimo El costo Para que vengan a disfrutar Aquí puede Entrar A disfrutar Usted padre Con sus hijos Usted madre Es un lugar familiar Un lugar sano En La Llanada Recuerde que somos Gente Que se Da Todo lo mejor de sí Gente muy profesional Que le ofrece El mejor servicio Acá En La Llanada Compañera No sé si Se nos queda algo Por ahí Estamos aquí En La Llanada Y esperamos Que nos visiten pronto Estamos para servirles Compañera Mensaje final Nada Muchísimas gracias Por este comercial Ojalá que Todos los niños De aquí De San Carlos Vengan por acá A visitarnos Y a disfrutar bastante A fabricar sonrisas Así como lo dijo La compañera Smile Factory Donde fabricamos Tu sonrisa 100 oeste De la cervecería Costa Rica En La Llanada En Ciudad de Quesada Abierto De martes A domingo Horario entre semana De una de la tarde A ocho de la noche Y sábados y domingos De diez de la mañana A ocho de la noche Todos los días El número 2460 2906 Y también Bueno Tenemos que mencionar Alguien que Por ahí se nos quedó Fuera de cámaras Pero que es la cabeza También de todo esto Que es Doña Ana Y que siempre está Acá atendiéndolos Y por supuesto Un saludo A Nayarit Y a toda su familia Que también Son parte De todo el elenco Que compone Smile Factory Que está acá En La Llanada 100 oeste De la cervecería De Costa Rica Recuerden 9 de septiembre El día de los niños Todos a disfrutar Acá A Smile Factory En La Llanada Díguenle a sus papás Díguenle a su madre Que los traiga acá A disfrutar Con los mejores precios Los mejores inflables En La Llanada Se está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Joyería al Diamante Anillos de Compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Amigo televidente Se vende Esta preciosa Casa Que está ubicada Acá En el barrio El Campo Con accesibilidad A lugares estratégicos Como el hospital San Carlos Muy cerca También de Los servicios básicos En barrio San Roque Muy cerca De Ciudad Quesada De la calle El amor También La calle Que comunica acá Con el sector De San Juan De La Quebrada del Palo Bueno Este es un barrio Estratégico Y este lugar Donde está esa casa Es un lugar muy tranquilo Un lugar muy seguro Una casa Con dos dormitorios Una casa Que cuenta Con un cuarto de pilas Que cuenta Con seguridad Bueno Una gran opción Y el precio Ni que hablar Pero si usted quiere Tener más detalles Comuníquese Al 2460 08 27 2460 08 27 Es el número Para que usted Obtenga información Inmediatamente De esta preciosa casa Que tiene un súper Pero súper precio Acá en barrio El campo No pierda la ocasión De tener su sueño De hacer su sueño En realidad Llame ya Y negocien Estamos abiertos De escuchar ofertas Se vende esta preciosa casa Acá en barrio San Pablo 2460 08 27 Llame ya Buenas noches Amigos Televidentes Estamos con el doctor Jimmy Chinchilla De la farmacia Moreno Que está ubicada A 100 metros norte De las oficinas centrales De Copelesca Jimmy Nos va a traer Temas Todas las semanas De lo que tiene que ver Con la salud En este caso El día de hoy Vamos a tocar Un tema importante Un tema del cual Es importante hablar Ha entrado la época De invierno La época lluviosa Estamos ya en julio Un mes Que es bastante lluvioso Jimmy Bienvenido A nuestro programa Y a esta cápsula De salud Que vamos a seguir Dando semana a semana Con temas diferentes Para que lo esté Esperando Amigos Televiente Bienvenido Jimmy Muchas gracias Ruman Si con la época lluviosa Pues siempre noto Un aumento En los cuadros gripales ¿Verdad? Los virus pues Empiezan a dar Los cuadros gripales Empiezan los cuadros De diarreas Diarreas virales Y en algunas ocasiones Empiezan a aparecer También los brotes De meningitis virales ¿Verdad? Que hay que hacer la observación De que la meningitis viral Pues no hay que preocuparse Tanto como una meningitis bacteriana Si es importante Tener en cuenta Que con esas épocas Con esas lluvias Lo que más aparece Son las gripes Las gripes Hay que tener cuidado Esos cuadros Están apareciendo ahora Una gripe bastante fuerte Con bastante fiebre En los niños sobre todo Y que también Pues en cierta forma Predisponen a A los cuadros de asma ¿Verdad? Les encadenan cuadros Asmáticos A veces En los chiquitos Ya con Predispuestos Para esta enfermedad ¿Qué recomendaciones Le daban a los Salivientes A los sancarleños Para combatir La gripe Que es inevitable Para todos Porque es algo Que está Está en el medio Pues como todo Cuadro viral Pues la contaminación Va a ser un poquillo Difícil evitarla Gente que ya está Contaminada Pues evitar Cuando sonuda Muy cerca De uno Por ejemplo Cuando tosen Esas partículas Que se parten En el aire Pues son bastante Contaminantes Pero es un poco Difícil realmente Evitar una gripe Cuando ya la familia De alguien ¿Verdad? Con gripe Si Lo importante Es atacarla Desde el principio No dejar que se Complique un poquito A veces Pues se tiene que complicar Con cuadros Como te dije antes Más con broncospasmo A veces hacen Cuadros bronquíticos ¿Verdad? Pero si Es importante En esa época De lluvia Pues salir obviamente Bien abrigadito Con sus paraguitas ¿Verdad? Zapaticos cerrados Pues para no Estar exponiéndose más A cualquier cuadro De sus virales Excelente El día de hoy Tema que tiene que ver Con lo que es La gripe Estamos en un mes Bastante lluvioso Julio Entonces bueno Vengan acá A la atención Del médico general Jimmy Chincilla Es totalmente Gratuita Nos puede visitar En farmacia Moreno 100 metros norte De las oficinas centrales De Copelesca Acá en Ciudad Que es al centro Horario hasta las 10 de la noche De lunes a sábado Y los domingos Abiertos hasta las 8 de la noche 2461 2889 Aquí está Doctor Jimmy Chincilla Que llega Y en su consultorio Lo va a chequear Le va a dar el mejor medicamento Gracias Jimmy Bueno muchas gracias A Jorge Román Y también a la gente De la zona norte Que nos escucha Y estamos aquí A la mejor disposición De servirles Para lo que gusten Inclusive pueden llamar También a hacer sus consultas Y si se presentan acá Con mucho gusto Los vamos a estar atendiendo Y por los medicamentos También con precios cómodos Sigamos con más En nuestro programa El día de hoy Después de ver La cápsula de salud Con el doctor Jimmy Chincilla De Farmacia Moreno Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Joyería al Diamante Anillos de Compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Siento alguna Es un placer Estar el día de hoy Dándoles una nota Muy relevante Para todos los sancarleños Y es que Televisora Costa Rica Por medio de Cabletica Da su voto de apoyo Da su voto de confianza A la Asociación Deportiva San Carlos En momentos Que el equipo Más lo requiere Siempre Televisora Costa Rica Diciendo presente Viña Gilda Moreno Está con nosotros El día de hoy Ella es representante De Cabletica Gilda Muchísimas gracias Sí estamos muy satisfechos Y muy contentos De estarle dando este apoyo Al Deportivo San Carlos Esperamos Tener toda una serie Pues de colaboraciones Para poder llevar Al equipo de nuevo A primera división Estoy segura Que así será Y vamos a dar No solo el apoyo A nivel financiero Sino el apoyo logístico Vamos a hacer Todas las transmisiones De los partidos Pues que se puedan hacer Aquí en casa También los de visita Vamos a tener Un programa En nuestro canal Nuevo Tede más Que es el canal 15 Que es 100% deportes Que inicia A partir de las 5 de la tarde La idea es que sea 24 horas Vamos a darle un espacio Especial Para el Deportivo Para que toda la gente De San Carlos Pueda seguir el equipo Paso a paso De su desarrollo De los futbolistas De las notas graciosas De las notas dolorosas De todo tipo De notas Pues para que el San Carlos Para que San Carlos Este totalmente Pues entendido De cuáles son los pasos Que está haciendo El Deportivo San Carlos Asimismo No solo A nivel de la disciplina De fútbol Sino que también Estamos interesados En ver cómo hacemos Para cubrir Otro tipo De acontecimientos Deportivos De la zona Ya sea ciclismo Natación Atletismo Este Que sabemos Que han tenido Un grande desarrollo Entonces También para pasarlo Por este canal Y es que El canal El canal Temas Es un proyecto Realmente muy ambicioso Un proyecto muy lindo Que tiene Televisión Costa Rica ¿Verdad? Y que ya Tiene una programación Muy variada Con programas Muy variados Y que va a tener Un programa El equipo de San Carlos ¿Verdad? Correcto Va a tener un programa Por semana Donde vamos a darle Pues todo el peso Al San Carlos De lo que ellos Quieran difundir De lo que la gente Quiere oír Y llevarle pues la noticia Muy fresca De lo que todo De lo que pueda acontecer En el deportivo Excelente Realmente Televisión de Costa Rica Dice presente En esta ocasión Una vez más ¿Verdad? Una relación de años De 30 años ¿Verdad? Con el equipo de San Carlos Y sin duda alguna Envídele un mensaje A todos los televidentes Que nos ven por este Canal 15 De la frecuencia Cabletica Mundo Deportivo A todos los Sancarleños A todos los comerciantes Que también Al igual que Televisora de Costa Rica Lleguen Se acerquen al equipo De San Carlos Pues que todos Apoyemos al equipo De San Carlos Se lo merece A veces hay altas A veces hay bajas Pero así es la vida En todo Así que démosle todo Absolutamente todos El buen apoyo Y la buena vibra Para que sigan adelante Gracias Cabletica Y de su nuevo proyecto Te demás El canal deportivo Entonces muy contentos Entonces muy contentos Muy agradecidos Porque hay un aporte financiero Con este contrato Con este contrato Pero aparte de eso Es un beneficio enorme Con proyección a nivel nacional Para los patrocinadores Hay un espacio deportivo Que vamos a tener En este canal Y entonces Además de su programa El mundo deportivo Que también ha dado Mucha colaboración Mucha divulgación A través de Cabletica Con su programa Y ahora vamos a tener Más presencia Con el canal Acá en la zona Con Cabletica Todos los suscriptores De Cabletica Que nos van a tener presentes Entonces Realmente Es una muy buena noticia Para los sancaleños Un gran agradecimiento Para Televisora de Costa Rica Para todos A sus personeros Por esa apertura Por darle la mano A la zona deportiva De San Carlos En estos momentos Difíciles En lo deportivo Y también Momentos difíciles En lo económico Entonces Debemos estar Todos los sancaleños Muy agradecidos Con Televisora de Costa Rica Y es que Decía Doña Gilda Moreno Ronald Que la gran mayoría De partidos De locales Y algunos de visitas Se van a estar transmitiendo Por el canal Televán Sí, así es Vamos a tener Esa Cobertura Todos los partidos En casa Van a ser transmitidos Y si por alguna situación No puede ser en vivo Va a ser grabado Y será transmitido En diferido Entonces eso es Muy valioso ¿Verdad? Muy valioso Para Como les decía antes No solo Para proyectar La imagen De nuestro equipo Sino De los patrocinadores Que han decidido La mayoría Continuar con nosotros Entonces Es una manera De que retribuyan Su colaboración Bueno Hablando de estos patrocinadores Que continúan Y para que el Televidente Mundo Deportivo Lo tenga claro ¿Cuáles de estos patrocinadores Continúan dando el apoyo? Ya que Están Casi cerradas las negociaciones Bueno Desde hace rato Dos pinos Nos dio el sí Continúa Dos pinos Continúa Tico Fruit Dos pinos Da el monto Igual Ni siquiera hubo Una reducción Eso es muy valioso Hay que reconocerles Tico Fruit Igual Sigue dando el mismo monto No hubo reducción También continúa Grisenter Continúa Cosique Estamos en negociaciones Todavía Hay posibilidades Hay anuencia Pero no se ha Definido el monto Es el único De los patrocinadores Con presencia en uniforme Que está por definirse Bueno Tenía presencia en uniforme Colby Que si ya Nos había dicho que no Pero la mayoría Continúa Y Sobre todo Los que tienen Presencia En el estadio A nivel de vallas Han decidido La mayoría continuar Que son canjes Y algunos Un aporte económico La mayoría De empresas Que han estado En la institución Siguen confiando En nosotros Y nos siguen apoyando Son muy poquitos Los que han cambiado De opinión O que están Todavía en análisis Pero Es muy contentos Porque Es importante Siempre el respaldo De los patrocinadores De ahí que Eso es un ejemplo Y un mensaje Para los socios De que no se deben retirar En estos momentos Y un mensaje Para la afición De que deben asistir Al estadio Entonces Si todos Vamos de la mano Apoyando al equipo Creo que Los resultados Tienen que ser buenos Excelente Ronald Solís El día de hoy Mundo Deportivo A nombre del Colono Constructor Que amigo Usted por la compra En Colono Constructor En cualquier punto De la zona norte Va a obtener Una acción Tiene que reclamar Una acción Que va a quedar Participando en la rifa Dos fines de semana En el hotel Río Guanacaste La promoción es valia Todo el mes de agosto La rifa va a ser El 30 del mes de agosto Importante nota Con Ronald Solís Firma convenio Con Televisora de Costa Rica Todos los partidos Del equipo de San Carlos Por el canal 15 local Van a poder observarse A partir de este mes De agosto Gran convenio Que les trajo El Colono Constructor El Colono Constructor Que tiene promoción Todo el mes de agosto Y por su compra Reclama sus acciones Y participarán En la rifa De dos fines de semana En el hotel Río Guanacaste El Colono Constructor En toda la zona norte Presenta nota Con Alfonso Darte Alfonso Gran convenio Con Televisora de Costa Rica Se firma El día de hoy Acá en Cafeitado Para el equipo de San Carlos Realmente En imagen Es muy valioso Todos los partidos Van a ser transmitidos Localmente Sí Román Muchas gracias Por la oportunidad De conversar Con toda la afición De la asociación deportiva San Carlos Y efectivamente Se ratifica Formalmente Un convenio Y un contrato más Con Teleptica En este caso A través de Su empresa Subsidiaria Cabletica Que pues Hemos llegado A un muy buen Acuerdo comercial Y lógicamente Esto va a traer Muchos pluses Importantes Para los patrocinadores Debido a que El compromiso Es que los partidos Locales Van a ser transmitidos Y lógicamente Pues los patrocinadores Nuestros Podrán hacer Podrán hacer la exhibición De marcas Y van a tener Los beneficios Que tiene El hecho De que haya Una transmisión En vivo De un partido O un evento Deportivo Como es un partido De fútbol Sí Y es que También Dentro de lo que Obtene en este convenio Es un programa Propio De la institución De la asociación En la cual El televidente No solo local Sino nacional Va a tener Información Del equipo Y realmente Resaltar Que es En la historia El primer equipo Que logra Tener un convenio Esto es por la relación De años Que se tiene Con Televisor de Costa Rica Sí Hace muchos años Ya la relación De 30 años Con Televisor de Costa Rica Pero Sí Es el primer equipo De segunda división El cual Suscribe un convenio Formalmente De patrocinio Y también El hecho De que nos ofrezca Un espacio Durante la semana Para ofrecer Toda la información Noticiosa Información Fresca De las actividades Que desarrolla La asociación deportiva San Carlos Pues va a ser Muy importante Para tener Lógicamente Informados A tanto Los asociados Nuestros Como los aficionados Y al resto del país Porque las transmisiones Van a ser A nivel nacional El equipo De San Carlos Se sigue adelante Ya inicia Agosto Este campeonato Que es un campeonato Largo Un campeonato duro Alfonso Sí, claro El aspecto deportivo Ya nosotros Como junta directiva Ya lo vivimos El año que lo tomamos Y que gracias a Dios Subimos a primera división Es un campeonato Es un campeonato difícil Complicado Tanto en la parte deportiva Como en la parte económica En la parte deportiva Le digo porque va a ser Un cambio drástico Nosotros estamos acostumbrados Casi a jugar en canchas sintéticas Casi todas Ahora vamos a tener que enfrentar Otro tipo de De gramillas Otro tipo de canchas Igualmente los desplazamientos Hay que hacer muchos desplazamientos Principalmente en este arranque Que hay que visitar Muchas veces Allá en la provincia De Guanacaste Pero bueno Esas son las circunstancias En que vamos a jugar este torneo Y por eso se ha hecho Pues Conciencia Y se han tomado Las mejores decisiones Para tener un equipo competitivo Y que pueda En el término de este año O el otro año máximo Puedo tener ya En la primera división nuevamente Para el disfrute De todos los aficionados Lógicamente Para lograr eso Necesitamos el apoyo De todos Y cuando digo todos Es que nos montemos En este vagón El cual podamos disfrutar Todos del triunfo Porque esto No lo va a sacar adelante Ni los jugadores Ni la junta directiva Ni solo los asociados Ni solo la afición Sino que aquí necesitamos El apoyo De las empresas locales Los aficionados Los jugadores La junta directiva En fin Hacer un verdadero equipo Una alianza Para poder sacar adelante Este compromiso Que tenemos En este momento Alfonso Hablando Girando el tema Del deporte Del fútbol De lo que es el convenio San Carlos Televisora de Costa Rica También el domingo Hay un evento De ciclismo ¿Verdad? Entonces hablar un poquito De esto Si bueno Ya empieza a calentar Los eventos De ciclismo Y lógicamente Pues siempre hemos tenido Aquí la presencia De actividades De ciclismo De ruta En el cantón Y este domingo Pues si Se vamos a desarrollar Una actividad de ruta En el cantón Que estaría saliendo A las 9 de la mañana De Florencia Y terminando Y terminando En el sector De Puente Casa Todavía no vamos a ascender Todo hasta Hasta llegar arriba Sino que vamos a hacerlo Ahí hasta la media montaña Porque sabemos Que los ciclistas Pues están en su periodo De preparación Y habrá un nivel Pues bastante grande De exigencia Y igualmente De ahí Hay que ir calentando Porque la Vuelta a San Carlos Llega a su A su edición Número 11 Y este Lógicamente Pues vamos a estar Ahí de la mano Apoyando En lo que En lo que podamos Humildemente Hablando de Vuelta a San Carlos Hace poquito Pudimos observar Por acá también A compañera Daniela El comité Que está trabajando Fuertemente también En lo que es La edición De esta Undécima Edición De Vuelta a San Carlos En ciclismo Colby ¿Verdad? Septiembre Més de septiembre El arranque Sí En el mes de septiembre Se tiene programado La edición De la undécima Vuelta a la ciclística De San Carlos Que ya Es todo un proyecto Consolidado Y pues sí Estaba conversando Con la compañera Del comité Cantonal de deportes Mucho en Cómo eran Las actividades Que se tenían definidas Tanto En la parte de difusión Ya que hay varios Medios de comunicación Aquí Así como en la parte Propiamente deportiva Como es La distribución De las diferentes etapas Aquí en el cantón Y bueno Algunos otros Cantones Hermanos Aquí en la región Que se estarán visitando Con motivo De esta undécima edición Vuelta a San Carlos Excelente Alfonso Duarte Directivo norteño El día de hoy Acá en Mundo Deportivo A nombre del Colono Constructor Que está en toda La zona norte Y que le brinda La oportunidad De ganar dos fines de semana En el Hotel Rio Guanacaste Y compren Colono Constructor Y participe En la rifa De estos fines de semana Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De joyería El diamante Anillos de compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, sí les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, sí les dan Se marean y se van Acerrín, acerrán Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, sí les dan Se marean y se van Amigo televidente Se vende esta preciosa casa Que está ubicada acá En el barrio El Campo Con accesibilidad A lugares estratégicos Como el hospital San Carlos Muy cerca también de los servicios Básicos en Barrio San Roque Muy cerca de Ciudad Quesada De la calle El Amor También la calle que comunica Acá con el sector de San Juan De la Quebrada del Palo Bueno, este es un barrio Estratégico y este lugar Donde está esa casa Es un lugar muy tranquilo Un lugar muy seguro Una casa con dos dormitorios Una casa que cuenta Con un cuarto de pilas Que cuenta con seguridad Bueno, una gran opción Y el precio, ni que hablar Pero si usted quiere tener más detalles Comuníquese al 2460-0827 2460-0827 Es el número Para que usted obtenga Información inmediatamente De esta preciosa casa Que tiene un súper Pero súper precio Acá en Barrio El Campo No pierda la ocasión De tener su sueño De hacer su sueño en realidad Llame ya Y negocie Estamos abiertos A escuchar ofertas Se vende esta preciosa casa Acá en Barrio San Pablo 2460-0827 Llame ya Amigo televidente La invitación está hecha Estamos en el Colono Construcción Estamos en el local Ubicado 300 Este De la Catedral En Ciudad Quezada Estamos con su gerente Luis Omar Rivera Luis Omar Sinceramente un placer Estar acá en el Colono Construcción Y bueno Grandes opciones para el televidente Grandes opciones para el San Carleño Grandes promociones Porque el Colono es Símbolo de liderazgo Símbolo de gran eficacia Proyección Y muy buenos precios Bienvenido Luis Omar Gracias Bienvenido a usted Román Más bien por estar aquí En nuestra casa El Colono Y la casa de todos ustedes Luis Hablar un poquito Sobre las grandes Variedades Sobre las grandes promociones Que maneja Actualmente el Colono Construcción Sí Bueno Básicamente El Colono Pues está Fortaleciendo Todas las líneas Todas las líneas En este momento Con lo que es Ferretería Construcción Y acabados Entonces Los invitamos a todos Para que vengan Y vean Lo que estamos haciendo Nuevo En especial La atención Que estamos teniendo En este momento Y este Y el servicio Que estamos dando A todos los A toda la comunidad De San Carleño Hay promociones En piso Cerámico Lo que es porcelanato ¿Verdad? Para aquellas familias Para aquellos Que están construyendo Que aprovechen Y que vengan acá Al Colono Construcción Que está ubicado 300 este De la catedral En el puro centro De la ciudad Aquí está este Colono Construcción Y tenemos promociones En este piso cerámico Hablar sobre el precio Sí Básicamente No es tanto por el precio Sino por la calidad De producto Que estamos dando Porque muchas veces Alguien saca un producto Pues ahí De una calidad Más o menos media Y le pone un buen precio Entonces ya saca Una buena promoción Pero el producto Que estoy ofreciendo En este momento A 6.650 El metro cuadrado De porcelanato Rectificado Sellado Y con carta de garantía Eso no lo da cualquiera Ese es un precio Hasta agostar De existencia Tenemos cerca De 8, 9, 10 tarimas Y es hasta que se acabe Ese grupo De esa cantidad De porcelanato De 50 por 50 50 por 50 Así que aprovecha Este amigo Y venga acá Al Colón Construcción 300 este De la catedral Un gran personal Luis Realmente Da placer Y yo doy testimonio De eso Un gran personal Que lo tiene De uno En las diferentes áreas Acá En el Colón Construcción Eficacia Liderazgo Rapidez Y bueno Superan Cualquier otra Cotización ¿Verdad? Sí En eso estamos Trabajando Básicamente Tenemos mucho personal De experiencia nueva Que hemos rescatado Hemos traído Gente que tiene Mucha experiencia En la línea ferretera Es correcto Aparte de eso Contarles que El cambio de sistema También tenemos Un sistema mucho Más ágil Más rápido Más ágil Para todos los clientes Que es de ya ¿Verdad? Entonces eso nos ha ayudado Mucho también ¿Verdad? El sistema viejo Se eliminó Pusimos un sistema Muy amigable Que la gente Lo nota ¿Verdad? Cuando llega aquí Cuando se le factura ¿Verdad? El Colono Construcción Está en toda la zona norte Amigo Donde nos estás Sintonizando En cualquier punto De la zona norte Está el Colono Construcción Bueno Tenemos Realmente Una carta de presentación Que es Eficacia Liderazgo Rapidez Muy buen servicio Muy buenos Y excelentes precios Y todos los productos De gran calidad El Colono Construcción Y estamos acá Con nuestro Compañero Luis Omar Rivera De Colono Construcción 300 Este De la Catedral En Ciudad de Santa Luisa Felicitarlo a usted Felicitar a toda la gente Del Colono Porque el Colono Bueno hay que hacer Incapié en esto El Colono ahora Desde hace Dos meses Tiene Nueva administración Los propios Los fundadores Originales Así lo podemos decir De El Emacenes del Colono Ahora está A la cabeza Del Colono Construcción Entonces De ahí han venido Una serie de cambios Que ya Realmente Felicitarlos Porque yo que he estado Acá lleno También En la otra línea Ya comprando Y más Uno lo nota Se escucha En la zona norte Sobre los diferentes Habitantes Que están Muy contentos Muy agradecidos Con la atención Los precios Del Colono Construcción Correcto Con la nueva administración Si queda claro Digamos que hay una alegría Por trabajar Por recibir a los clientes Es una alegría Por volver a lo que éramos antes ¿Verdad? Y esa alegría Pues está impresa En cada uno De este equipo de trabajo Que hay acá Y estamos para eso Para dar el mejor apoyo Excelente Luis No sé si nos Queda algún detalle Por ahí Sí El detalle que nos queda Es Bueno A partir de las fiestas De San Martín Que tenemos aquí al frente Que terminan Lastimosamente El día de mañana Hicimos esta exhibición Del señor Joaquín Castro Que es una exhibición De fotos antiguas De toda la comunidad De San Carlos Y ha llamado muchísimo La atención Al fondo Como pueden ver Está Una recopilación De historia De San Carlos Ha gustado muchísimo Era por esta semana Pero me pidieron Que las tuviera Esta otra semana Que sigue Entonces Los invito A todos los sancarleños Que quieran venir Y ver Abuelos A ver Gente conocida Del medio Y casas Edificios Situaciones Que se dieron Específicamente En determinado Al tiempo Que aquí está Este recuerdo Este Como le podemos decir Este pedacito Del tiempo Pedacito de historia Para que lo puedan disfrutar De verdad Los invito Es muy linda La actividad También tenemos Un libro Que pueden hacer Sus comentarios Ha llegado gente Que quiere las fotos De algunas fotos Entonces ahí está el libro Para que dejen su teléfono Y puedan contactarse Con el dueño Que ellos pueden Conseguir reproducciones De las fotos Excelente Ya saben ustedes Amigos televidentes Esta exhibición De las fotos antiguas De nuestro cantón San Carlos Va a estar Una semana más Ya habíamos anunciado Que era solo Por esta semana Pero a petición Del público Ahorita nos menciona Luis Omar Rivera Que se deja Esta próxima semana Se mantiene Esta próxima semana La exhibición De fotografías antiguas Donde vemos Hoteles El área bomberos De Ciudad de Quesada Grandes empresas Que están acá La iglesia Cuando se estaba construyendo Bueno Detalle lindísimo Si Por ejemplo Fotos inéditas De El accidente De aquí abajo Como se llama El llegado Exactamente El puente casa El hospital viejo Equipos de fútbol Los grandes equipos De San Carlos Diablos rojos Historia De gente Que me la cuenta Y que lo vuelve A vivir Es interesantísimo La verdad que Llama mucho la atención Y gusta mucho Excelente Todos invitados Para que vengan a ver Galería De fotos Que marcan Historia del cantón De San Carlos Que están acá Es un servicio Que a la comunidad Que brinda El colono construcción Para que usted venga acá En el pasillo Del puro centro Ahí está Esta exhibición De galería de fotos Antiguas De nuestro cantón De San Carlos Colono construcción Realmente Una gran opción Amigo televidente Todos invitados A que nos visiten En cualquier punto De la región Huétar Norte Y estamos acá Con Luis Omar Rivera En el colono construcción 300 este De la catedral En Ciudad de San Luis Agradecerles Agradecerles a ustedes Y los espero a todos Vengan Vean la exhibición Si necesitan algo Aquí está la plataforma De servicios Hay cuatro muchachos Al cien por ciento Dedicados a atenderlos Y todo el personal De piso Que está también En la red también De transportes Estamos al cien por ciento Esperando Y mejoramos precios Estamos No solamente Por mejor precios Sino por darles El mejor servicio De la mejor calidad De atención Y el mejor apoyo Tanto a cada uno De ustedes Como a la comunidad Excelente Gracias Luisito Y gracias a usted Amigo televidente Por su sintonía En esta gran opción Ya saben El colono construcción En toda la zona norte Visítenos Porque tenemos Grandes precios Gran eficacia Gran rapidez Bueno Venga y compruebe Esa alegría Con la que atienden Estos muchachos Del colono construcción Continuamos con más De nuestro programa Del día de hoy De Mundo Deportivo Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Joyería al Diamante Anillos de Compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Buenas noches Amigos televidentes Estamos con el doctor Jimmy Chinchilla De la farmacia Moreno Que está ubicada A cien metros norte De las oficinas centrales De Copelesca Jimmy Nos va a traer Temas Todas las semanas De lo que tiene que ver Con la salud En este caso El día de hoy Vamos a tocar Un tema importante Un tema del cual Es importante hablar Ha entrado la época De invierno La época lluviosa Estamos ya en julio Un mes Que es bastante lluvioso Jimmy Bienvenido A nuestro programa Y a esta cápsula De salud Que vamos a seguir Dando semana a semana Con temas diferentes Para que lo esté Esperando Amigos truñados Bienvenido Jimmy Muchas gracias Muchas gracias Luman Si con la época lluviosa Pues siempre Nota uno Un aumento En los cuadros Gripales ¿Verdad? Los virus Pues empiezan A dar los cuadros Gripales Empiezan los cuadros Diarreas Diarreas virales Y en algunas ocasiones Empiezan a aparecer También los brotes De meningitis virales ¿Verdad? Que hay que hacer La observación De que la meningitis viral Pues no hay que preocuparse Tanto como una meningitis Bacteriana Si es importante Tener en cuenta Que en esas épocas Con esas lluvias Lo que más aparece Son las gripes Las gripes Hay que tener cuidado Esos cuadrillos Están apareciendo ahora En una gripe bastante fuerte Con bastante fiebre En los niños sobre todo Y que también Pues en cierta forma Predisponen a A los cuadros De asma ¿Verdad? Les encadenan cuadros Somáticos a veces En los chiquitos Ya con predispuestos Para esta enfermedad ¿Qué recomendaciones Le dan a los televidentes A los ancaleños Para combatir La gripe ¿Verdad? Que es inevitable Para todos ¿Verdad? Porque es algo Que está Está en el medio Pues como todo cuadro Viral Pues la contaminación Va a ser un poquillo Difícil evitarla Gente que ya Está contaminada Pues evitar Cuando se desnuda Muy cerca de uno Por ejemplo Cuando tosen Esas partículas Que se parten En el aire Pues son bastante Contaminantes Pero es un poco Difícil realmente Evitar una gripe Cuando ya La familia De alguien ¿Verdad? Con gripe Sí Lo importante Es atacarla Desde el principio No dejar que se Complique un poquito A veces Pues se tiene que complicar Con cuadros Como te dije antes Más con bronco espasmo A veces se hacen Cuadros bronquíticos ¿Verdad? Pero sí Es importante En esa época De lluvia Pues salir Obviamente Bien abrigadito Con sus paraguitas ¿Verdad? Zapaticos cerrados Pues para no Estar expediéndose Más a cualquier Cuadro de sus virales Excelente El día de hoy Tema que tiene que ver Con lo que es La gripe Estamos en un mes Bastante lluvioso Julio Entonces bueno Vengan acá La atención Del médico general Jimmy Chinchilla Es totalmente Gratuita Nos puede visitar En farmacia Moreno 100 metros norte De las oficinas centrales De Copelesca Acá en Ciudad Que sea centro Horario hasta las 10 de la noche De lunes a sábado Y los domingos Abiertos hasta las 8 de la noche 2461 2889 Aquí está El doctor Jimmy Chinchilla Que llega Y en su consultorio Lo va a chequear Le va a dar El mejor medicamento Gracias Jimmy Muchas gracias A Jorge Román Y también a la gente De la zona norte Que nos escucha Y estamos aquí A la mejor disposición De servirles Para lo que gusten Inclusive pueden llamar También a hacer sus consultas Y si se presentan acá Con mucho gusto Los vamos a estar atendiendo Y por los medicamentos También con precios cómodos Seguimos con más En nuestro programa El día de hoy Después de ver La cápsula de salud Con el doctor Jimmy Chinchilla De Farmacia Moreno Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Joyería al Diamante Anillos de Compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro Del mercado municipal Y en Venecia Amigo televidente Amigo San Carleño Próximamente Una nueva opción Vamos a tener acá En este su canal También vamos a tener En redes sociales El programa Si usted quiere Hacer crecer su negocio Si quiere que las ventas Aumenten Bueno Tiene que anunciarse Con Angélica Porque Angélica Nos va a traer Un programa Que va a renovar Todo lo que es Publicidad y Mercado San Carlos Y lógicamente Siempre Bajo la batuta De publicidad Román Que siempre está Dando proyectos Alternativos Proyectos interesantes Para todo el comercio San Carleño Angélica Bienvenida Comentamos un poquito A los clientes Sobre este proyecto Que arranca Invitarlos Para que nos Contacten Es un proyecto Muy ambicioso Buenas noches Román Muchas gracias Bueno Si Vamos a dar inicio Próximamente Con el programa Se lo recomiendo Que va a estar En el aire Del canal 15 De Cabletica De 8 de la noche A 9 de la noche Entonces Para que nos contacten A los teléfonos Para que hagamos Publicidad Y hagamos crecer Su negocio Excelente Angélica Va a ir A su comercio Va a ir A su empresa A su institución Y va a llevarles Toda la información Ella va a ser La cara De su empresa Si usted quiere Que Angélica Le haga crecer Sus ventas Bueno Contáctenos Angélica Y el programa Se lo recomiendo Va a llegar Hasta su empresa Las ventas Van a crecer Bastante Con este programa Se lo recomiendo Todos los días De 8 a 9 de la noche En su canal 15 de Cabletica Y Contáctenos Al 24 60 23 53 Gracias Angélica A usted La invitación Está hecha Se lo recomiendo Próximamente Con Angélica Acá En este Su canal 15 de Cabletica Usted está viendo El programa Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De joyería Al diamante Anillos de compromiso Y gran variedad También en celulares Estamos dentro del mercado Municipal Y en Venecia Después de haber visto La conferencia De la Pensa Y de las entrevistas Tanto con Giovanni Gamboa Y Gilda Moreno Miembros De Cabletica Vamos también A ver Bueno A finalizar El día de hoy Nuestro programa Mundo Deportivo Agradeciéndole A Mauricio Vargas Propietario Y restaurante El Pollo Vaquero Mauricio Un placer Que nos haya atendido El día de hoy Acá Que nos haya Brindado su mano Usted siempre ha colaborado Ha confiado En nuestros proyectos De comunicación Agradecerle sin duda alguna Que una vez más Esté con nosotros Muchas gracias Mauricio Agradecerles Por su visita Acá El Pollo Vaquero Siempre Están con las puertas Abiertas Este Y un saludo Para todos Los televidentes La verdad Que muy agradecidos Este Por su apoyo Y seguimos adelante Muchas gracias Excelente Recuerden que El restaurante El Pollo Vaquero Está en Aguasarcas Acá en este punto Estamos en Venecia Estamos en Los Chiles Centro Y en el Pabón De los Chiles Y amigo De Chachagua Esperen Próximamente Apertura Allá en Chachagua Aquí en este programa Y en el de Mundo Deportivo Radio Por el 88.3 FM Radio Vital Vamos a tener información De la apertura En Chachagua Hoy Gran programa Desde el Pollo Vaquero Que tiene el mejor pollo Al mejor precio Y que está en toda la zona norte Tuvimos conferencia de prensa Del equipo de San Carlos Firma el convenio Entre San Carlos Y Canal 7 Todos los partidos Se transmitirán Por eso En su canal 15 Calotica Iniciándose 18 Del mes de agosto Entre San Carlos De San Ramón Entrevistas con Giovanni Gamboa Con Gilda Moreno Y directora comercial De Cabotica La gente del equipo De San Carlos Como Ronald Solís El presidente De la junta directiva Alfonso Duarte Y demás compañeros De junta directiva Agradecerle a usted La compañía El día de hoy Recuerden Visitar Restaurantes El Pollo Vaquero En toda la zona norte Y próximamente en Chachagua Que descansen Esto fue el Mundo Deportivo El programa deportivo De la zona norte De la zona norte De la zona norte De la zona norte Gracias por ver el video.